Hola a todos, les damos la bienvenida a OVM Radio, OVM TV. Mi nombre es Ilene Enriquez y es un gusto compartir con todos ustedes. En este programa de Impacto de Vida estaremos compartiendo con nuestra invitada Gilianis Rodríguez, nació en un hogar cristiano en Bahía, Brasil. Su padre es pastor y desde joven siempre ayudando en la obra con los dones y talentos que Dios le dio en el grupo de danza y también cantando en el grupo de adoración juvenil. En el 2021 lanzó su primer libro, El Grito del Alma, Entendiendo y Superando los Procesos de la Vida, libro que ha sido de bendición para muchas vidas. Vamos a darle ahí a la bienvenida Gilianis Rodríguez. ¡Bienvenida Gilianis! ¡Qué gusto tenerte en el programa! Muchísimas gracias querida Elaini por estar recibiéndome aquí. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Qué feliz de conocerlos y estar aquí con ustedes hoy. Bueno, para nosotros también estamos muy felices de tenerte en el programa. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, gracias a Dios, me siento feliz, me siento bendecida, me siento en paz. Es algo que tenemos el privilegio como hijos de Dios de decir que estamos bien y que estamos en paz en medio de tantas cosas que están pasando en este mundo. Pero cuando tenemos a Cristo hay una paz y una tranquilidad en nuestras vidas que sobrepasa todo el entendimiento, como nos dice la palabra. Así es, vamos a hablar del libro El Grito del Alma. ¡Wow! En la vida, Gilianis, pasamos procesos. ¿Cómo nos puedes ayudar a entender esos procesos a través de la lectura de tu libro? ¡Uf! Es un libro que habla sobre procesos y tantas otras cosas que entran en lo más profundo interior de nuestra alma. Pero por hablar ahora de procesos, yo estaba leyendo la palabra de Dios en Génesis, estaba leyendo sobre la creación, cómo Dios creó el cielo, el mundo, todo lo que en él hay y toda esa historia maravillosa. Y yo me puse a pensar y yo dije, Señor, pero tú eres un Dios tan poderoso, tan magnífico, no hay nada imposible para ti. ¿Por qué fue que tardaste días en hacer todo lo que hiciste, en crear todo lo que hiciste? Porque pudieras hacerlo así todo de una vez y ¡pum! y ya todo hubiera existido. Y yo vine a entender que Dios es un Dios de procesos. Que aunque Dios puede hacer las cosas rápidas, así como una magia, Él no lo hace. Él hace las cosas en tiempos, en procesos. Como nos dice Iglesias de Estrés, para todo hay un tiempo en esta vida. Entonces, eso fue lo que yo vine a entender y que la respuesta a esa pregunta no estaba solamente en esa creación que Dios hizo en el primer día esto, en el segundo día aquello, sino que estaba en toda la historia de la Biblia, en toda la historia de la humanidad, en la historia de mi vida, de nuestras vidas, que de verdad Dios es un Dios de procesos y Él escoge los procesos para hacer lo que quiere hacer, para ponernos y hacernos llegar donde quiere que lleguemos. Giliani, eso nos da paz, porque así nos da la paciencia que tenemos que esperar el tiempo. Ahora, ¿cómo podemos ver la vida? ¿La podemos ver a través de una carrera o a través de competencia? A través de una carrera, pero no una competencia. Muchas veces lo que pensamos es que estamos corriendo porque queremos llegar antes de cualquier otra persona, pero la vida es una carrera no para ganar a otros, no para llegar antes que el otro, no para lograr nuestras metas antes que el otro, porque nada debemos hacer para mostrarnos, sino que la vida es una carrera para llegar. El destino es llegar. El propósito es que lleguemos, es que logremos las metas. Y aún más cuando tenemos a Dios en nuestras vidas, es que logremos las metas en Cristo, pero que no nos apuremos, que no estemos afanados corriendo, corriendo atrás de cosas, que Dios mismo escoge los procesos para darnos a su tiempo, porque si no solamente vamos a cansar, a estar fatigados y no vamos a lograr nada. Entonces, lo que he visto es que mucha gente está corriendo su carrera, pero está con los ojos en los demás. Está mirando, uy, pero esa persona ya lo logró, porque yo no lo logré. Tengo que lograrlo, tengo que correr, también tengo que demostrar que puedo. No, la vida es, nuestra vida está en las manos de Dios. Dios tiene propósitos con cada quien. Dios tiene procesos diferentes con cada quien. Y yo siempre digo que cada victoria tiene su historia. ¿Y sabe lo que pasa con nosotros? Es que queremos las cosas rápidas. Ponemos una meta en nuestra mente, lo queremos y lo queremos ya. Pero Dios no está preocupado en darnos las cosas rápidamente. Dios está preocupado con nuestro carácter. Lo que Dios quiere es formarnos. Lo que Dios quiere es moldearnos. Y para eso estamos en esa carrera, ¿no? No para que lo logremos rápido, pero sino para que aprendamos mientras estemos caminando, mientras estemos corriendo. Y ¿sabes? En esa carrera no siempre vamos a poder correr, porque vamos a estar cansados. Vienen las tormentas de la vida. Pero si no corremos, caminamos. Si no caminamos, arrastramos. Pero lo importante es que lleguemos. Y, Liane, tener la mente clara, tener la mente correcta para no agobiarnos y frustrarnos. Porque sabemos que podemos dar un paso adelante, pero también podemos dar dos y tres pasos hacia atrás. Y la mente es muy importante tenerla en buen estado cuando estemos aquí, mientras estemos aquí. Porque nosotros somos lo que ponemos en nuestra mente. Nuestros pensamientos tienen el poder para construir, pero también para destruir. Que la felicidad está en las cosas sencillas, en las cosas simples. 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 Es saber disfrutar de cada momento, es saber disfrutar de cada proceso, ¿sabes? Porque mucha gente está corriendo, corriendo. Y pueden lograr tantas cosas, pero no disfrutan. No son felices. Porque no saben disfrutar de los procesos. No saben que la felicidad está en las cosas simples. Que hay una felicidad relativa, que es la que dice, si yo tengo, yo soy feliz. Pero hay también la felicidad absoluta, que es una felicidad que no importa si tengo o si no tengo. Yo siempre seré feliz. Y esa felicidad solo está en Cristo Jesús. Guau, me encantó lo que acabas de decir. Porque casi todas las personas viven tan apurados, tan frustrados, queriendo conquistar el día, adquirir esa necesidad o llegar a esa meta. Y lo quieren hacer demasiado rápido, que no se dan cuenta, no disfrutan el momento, no disfrutan la vida. Y realmente la vida para ellos es despertar, pum, y empezar a correr. Y eso no es así. No, totalmente de acuerdo. Es lo que he estado siempre pensando y también practicando en mi vida. Porque no todo ha sido fácil en mi vida tampoco. Ahí hubo procesos difíciles. Pero nuestra actitud durante esos procesos, durante ese tiempo de espera, ese tiempo difícil que a veces pasamos, eso es lo que cambiará nuestro futuro. Eso es lo que cambiará nuestra historia. Y para disfrutar y ser feliz hay que ser siempre. Hay que ser, si las cosas van bien, tenemos que disfrutar y ser feliz. Si las cosas van mal, tenemos que disfrutar del aprendizaje que Dios nos está dando. Por más difícil que sea. ¿Qué más disfruta? Porque este libro, wow, es maravilloso. Trae a lucidez mucha información para que la persona coge el camino correcto hacia cómo vivir la vida. Ahora, ¿qué me dices del canto y qué me dices en el momento que este libro llegó a tu vida? ¿Qué es lo que más disfrutaste? Le digo, te digo primeramente, ¿por qué llegó a mi vida? Porque yo tuve un momento muy difícil en mi vida donde me sentía como si estuviera en un momento muy depresivo. Y yo esa experiencia también lo escribo en el libro. Fueron días de mucho llanto, mucho, mucho dolor. Pero Dios me sacó de eso. Y de ahí fue donde vine a analizar todo y a pensar, ¿qué tal si no estoy viviendo de la manera que debo de vivir? ¿Qué tal si no estoy viviendo el diseño de Dios para mi vida? ¿Qué tal si el problema es que estoy muy afanada y quiero las cosas ya? Y el Señor me está enseñando otras cosas. El Señor me quiere enseñar la paciencia. La paciencia. El Señor me quiere enseñar, me quiere moldear, me quiere hacer de la manera que, a su imagen, a su semejanza. Y por eso fue que nació, en eso nació ese libro. Y al traer este libro, le cuento la felicidad que me ha traído hasta aquí, es inmensamente. Porque veo el testimonio en la vida de las personas. Que las personas, la semana pasada misma, llegó una persona a donde me y me dijo, ¿sabes? Acabo de leer tu libro y no tengo ni palabras para decirte cómo eso ha transformado mi mente, cómo ha transformado mi manera de vivir. Cómo las cosas que están ahí, es a veces confrontante, pero necesaria para nosotros. Y eso me hace feliz. En eso estoy ahora. Esa es la felicidad para responder a su pregunta. Me hace muy feliz ver que puede ser de bendición para otras personas. Definitivamente, Ileani, ¿cómo podemos adquirir el libro? ¿A dónde es que el libro está accesible? El libro está en Amazon por todo el mundo. Y si hay países que tienen otras librerías online, es muy probable que también esté en esas librerías. Porque el Amazon ha distribuido para todo el mundo. Entonces, Amazon.com o el Amazon del país de la persona, ahí está. A un precio muy accesible, muy accesible. Porque mi intención es verdaderamente bendecir a la persona. Es que la persona tenga esa sanidad interior, la sanidad del alma. Agradecemos mucho este tiempo, Ileani. Gracias por traernos tu libro, El conocimiento detrás de estas líneas, de estas páginas. Y quiero saber también si nos puedes regalar un mensaje a la audiencia para concluir este bello tiempo que hemos compartido. Amén. Claro que sí. En primer lugar, agradecer a todos ustedes por haber invitado, por este espacio que puedo estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por eso. Y el mensaje que quiero decir a todos que están escuchando es que la vida es muy corta. Y que tenemos que aprender a vivirla de la manera que Dios la ha diseñado para nosotros. Ese es el pensamiento que quiero dejar. Que tu mente puede construir, pero también destruir. Que necesitas ser feliz en cualquier momento. Y es el diseño que Dios tiene para nosotros. Ileani, gracias por compartir este espacio de tiempo con nosotros. Gracias a todos ustedes. Qué gusto haber tenido esta oportunidad de conocer sobre la vida de nuestra invitada Ileani Rodríguez. Síganos en las redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y nuestro sitio web en www.obmradio.com donde habrá más información para todos ustedes. Gracias por su compañía. Dios nos los bendiga. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.